cómo están bienvenidos a un nuevo análisis el día de hoy analizaremos cuánto gana el youtuber pesca urbana cristian mayoni o maloni vamos a ver en los comentarios cómo se pronuncia y también déjenme saber si lo conocen si ven sus vídeos y qué opináis ya que la verdad es que sois muchos los que me lo habéis pedido le quería mandar gracias a raúl antonio y afán de pesca urbana por la sugerencia la verdad es que mucha gente está interesada y pues el día de hoy analizaremos cuánto ganan pesca urbana de cristian mayoni y bueno amigos primero que todo les quiero mandar un saludo cristian en este vídeo muchas felicidades por el éxito que estás teniendo amigo enhorabuena y pues vamos a analizar un poco la evolución de su canal tiene dos canales secundarios que lanzaremos próximamente y bueno amigos tenemos aquí un short tenemos varios shorts está subiendo bastantes shorts y los vídeos con más duración pues tienen muy buenas visitas respecto a los shorts pesca y cocina con poco dinero 150 mil visitas 127 mil 118 mil tienen muy buenas visitas está mejorando en las miniaturas hemos visto muchísimos canales ya y pues el tema de las miniaturas es muy importante para el tema de las visitas que llaman la atención podéis ver que varios vídeos tienen muy buena miniatura también la verdad así que vamos a ver cuando empezó su canal miran los vídeos 460 mil visitas 150 mil muy buenas visitas la verdad así que felicidades y vamos a ver los primeros vídeos vídeos de pesca urbana de cristian mayoni y pues tenemos que empezó su canal hace cuatro años después su primer vídeo pique de bagre moncholo con 133 mil visitas pesca con señuelo 115 mil 300 mil 146 mil aquí en las miniaturas ponía su logo como podéis comprobar pesca con señuelo 8 mil 109 mil 56 mil muy buenas visitas la verdad así que enhorabuena y bueno amigos pues vayamos a ver sus otros canales de pesca cristian cristian y vamos a ver los vídeos más populares de su canal y luego miraremos los canales secundarios y pues tenemos a este vídeo pique de dorada con 2 millones 100 mil pesca y cocina touch and cook con 1.5 millones pesca y cocina en primera persona 1.5 y un par de vídeos más que superan el millón de visitas la verdad es que tienen muy buenas visitas así que enhorabuena y bueno amigos pues vayamos a ver sus otros canales de pesca urbana en este tiene 420 mil suscriptores y este sería su canal secundario acuario urbano de cristian con 29 mil 900 suscriptores en el cual hace ya más de cuatro meses que no está subiendo contenido sin embargo como analizaremos próximamente mostrar en un momento pues está obteniendo 13 mil visitas al mes sin subir nada de contenido por eso siempre es momento el tema orgánico de youtube esto es un activo cada vídeo es un activo y pues vamos a ver cuándo empezó este canal secundario a ver si lo empezó a la misma vez el otro y podemos ver que empezó este canal hace más poco más de un año donde nos mostraba aquí su acuario y luego tiene su otro canal secundario que se llama cristian mayoni blogs aquí nos cuenta pues ya más sobre su vida personal y también podemos comprobar que hace más de un año que no sube vídeos así que éste aún tienen menos visitas amigos además de que no subió mucho contenido supongo que es mucho trabajo tener tantos canales ya que yo en la actualidad tengo dos y la verdad es que es muchísimo trabajo y pues vayamos a ver ahora un poco sus redes sociales pues queréis seguirle ver sus historias pero pesca urbana cristian mayoni este es su instagram y ahora sí amigos después de analizar un poco su canal como ha evolucionado a lo largo de este tiempo pues vamos a ver las estadísticas de este youtuber vamos a ver cuánto gana pesca urbana cristian mayoni un youtuber argentino un canal de pesca y podemos ver que cuenta con 271 vídeos subidos 420 mil suscriptores y ha logrado un total de 83 millones 700 mil visitas enhorabuena y en los últimos 30 días ha bajado un 10% y ha generado un millón 847 mil visitas enhorabuena y 5 mil nuevos suscriptores vamos a ver el promedio diario de visitas que serían unas 61 mil y tenemos su gráfico histórico aquí tuvo una gran caída con 457 mil visitas su pico más alto en marzo de 2020 con 5 millones 355 mil y ahora parece que se está recuperando su canal a ver si este mes de diciembre pues vuelve a los puntos anteriores esperando 2 millones de visitas este mes de noviembre de 2021 logró un millón 812 mil visitas y pues vamos a ver cuánto gana con su canal principal pesca urbana vamos a hacer el cálculo en la calculadora y antes de nada quería mostraros pues que les vamos a restar el tema de los shorts ya que siempre os he comentado que están bastante mal pagados de estos vídeos shorts y pues haremos la suma de estos últimos 5 shorts que son los del último mes serían aproximadamente en 20 mil más 38 mil son 58 mil estos serían 30 80 90 mil 90 mil 116 mil 168 mil visitas serán las que restaremos unas 180 mil visitas aproximadamente así que volvemos a las estadísticas y ahora sí haremos un cálculo bastante certero un millón 847 mil le restamos 160 mil y ahora sí hacemos el proceso que siempre realizamos dividimos entre mil para saber el ctm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicamos por un ctm promedio tienen youtuber argentino que sería aproximadamente pues 1.2 dólares mil visitas sería el ctm y puede estaría generando 1.012 dólares de ganancias estos serían los ingresos de pesca urbana cuánto gana cristian mayoni así que está muy bien sigue y reside en argentina sin embargo como muchos de vosotros me comentáis de que el peso argentino cuando hacemos la conversión pues está en 100 100 pesos argentinos por cada dólar pero ustedes me comentan de que en verdad está en 200 que esto de 100 no es verdad así que amigos pues estaría generando pues la mitad unos 500 dólares según tengo entendido por lo que me dicen ustedes háganmelo saber en los comentarios si es así si el peso pues es el doble de lo que marca el conversor oficial de aquí lo tenemos serían 1.012 dólares en pesos argentinos serían 102 mil 577 y según ustedes pues habría que en vez de 101 serían 200 así que serían unos 51 mil pesos argentinos y no tengo mal entendido háganme saber en los comentarios si es así ya que son varios los que me lo han comentado además de que hay que descontar siempre las tasas impuestos ya sabemos todos que son muchísimos le regalamos el dinero a esta gente y bueno mis queridos amigos pues vamos a hacer el último análisis es cuánto ha ganado al largo de este tiempo a lo largo de estos cuatro años con la plataforma de youtube cuánto le paga youtube por estas 83 millones de visitas volvemos a la calculadora 83 millones 730 mil 516 a éste le restaremos 240 mil por el tema de las monetización lo dividimos entre mil y ahora lo dividimos entre dos para saber el cpm y lo multiplicamos con 1.2 hay que tener en cuenta que tiene bastantes bastantes vídeos shorts por lo tanto 50.000 sería el aproximado ya que estaría generando unos 40 45 mil tenemos en cuenta los vídeos shorts y pues estos serían los ingresos totales al largo de estos más de cuatro años aproximadamente entre 40 y 50 mil dólares sean sus ingresos y bueno mis queridísimos amigos espero que os haya gustado el vídeo de pesca urbana de cristian mayoni a mes a ver en los comentarios si lo conocían que es parecen sus vídeos como se pronuncia el nombre esto siempre siempre fallo en este tipo de nombres amigos háganmelo saber y espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias a todos los que me lo habéis pedido ha sido todo un honor analizar el canal de cristian la verdad es que me ha sorprendido a ver si él nos dice si es que tienen mucha faena llevar el canal y por eso pues no ha podido con sus otros dos canales que les comento como yo también estoy con dos canales la verdad es que es muy laboroso es increíblemente duro aunque no lo parezca esto de youtube es un trabajo como cualquier otro hay que dedicarle muchísimas horas mucho trabajo a veces sin recompensa así que espero que os estén gustando esta serie de vídeos en dejen ser su buen like díganme qué opinan de cristian hablo saber en los comentarios y pues os mando un saludo a todos bienvenidos a los nuevos suscriptores espero que disfrutéis de esta serie de vídeos donde aprendemos y nos motivamos de otros youtubers ya sabéis que aquí no hay envidia amigos al contrario me alegro muchísimo de todos estos youtubers y ojalá si cualquiera de vosotros está empezando su canal pues que tenga muchísimo éxito y no quiero enrollarme mucho gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar hola amigos y amigas cómo están bienvenidos a vuestro canal cuánto paga youtube el canal donde os muestro a vuestro youtuber favorito cuánto dinero gana para que os motive a empezar vuestro canal de youtube